Que las cosas se den para Barcelona, bueno, sabemos bien es cierto que necesitamos sumar de tres, bueno, y hacer respetar las calidades. ¿Se mantiene en ese rol de titular? Bueno, esperemos, esperemos, igual yo creo que con el trabajo durante la semana, bueno, el profe ya pudo armar el equipo, ya pudo armar el equipo. Como lo hemos hecho siempre, trabajando, trabajando con muchas ganas para seguir mejorando en todos los aspectos, bueno, para seguir creciendo. Esperemos, no más, que las cosas se den y que el profe no pueda seguir tomando en cuenta. ¿El envío anímico puede ayudar para estos partidos, digo, porque el último resultado no ha sido positivo para ti? Sí, sí, ayuda, ayuda mucho, ayuda mucho. Bueno, lo más importante de esto es sumar, yo creo que nosotros como equipo grande, bueno, tenemos que pensar en pelear, estar en los primeros lugares, bueno, pelear y estar arriba. Bueno, yo creo que ahora no más depende de nosotros, depende de nosotros, no más de seguir sumando y esperemos que las cosas se den. Un Nacional que no pasa bien por el cambio de entrenador que ha hecho. ¿Qué cuidarse en la parte defensiva? Ah, yo creo que es complicado, no? Es complicado por el simple hecho de que, bueno, cuando hay entrenadores nuevos, bueno, algunos jugadores que quieren mostrarse. Bueno, yo creo que lo más importante de esto es que nosotros estemos bien concentrados, de poder hacer las cosas bien durante el partido, bueno, y sumar de tres que es lo que buscamos, ¿no? Máximo, también importante la convocatoria que se le ha hecho, la pre-convocatoria, ¿motiva también para hacer un buen partido el día domingo, para ser visto como todo Pintero? Sí, sí, motiva mucho, motiva mucho, bueno, al ser tomado en cuenta, yo creo que eso ayuda y da una responsabilidad muy grande para seguir trabajando, no, para seguir trabajando día a día para ser tomado en cuenta en esa nómina definitiva, bueno, esperemos estar ahí en los 23 y, bueno, yo creo que estoy con trabajo, estoy con trabajo, hay que demostrarlo día a día, partido a partido, bueno, para así poder ser tomado en cuenta, bueno, y estar ahí en la lista de los 23, bueno, para mí sería un gusto defender los colores de mi país. Pero sí, tío, que le afectó el hecho de esos partidos que nos fue titular por acá como para procurar la llamada del técnico titular en la lista definitiva. No, 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 tranquilo, porque como yo lo he dicho, este es un grupo de 30 jugadores, de 30 compañeros, de 30 amigos, que yo creo que cualquiera puede jugar, cualquiera puede jugar, yo creo que cualquiera que esté en los 11, lo más importante de esto es que el grupo respalde y apoye a los compañeros, por algo, por algo, bueno, el profesor es una persona, bueno, la cabeza principal quien decide quiénes son los que juegan, y bueno, nosotros como jugadores, bueno, trabajar, trabajar y bueno, ahora hay que seguir adelante, bueno, lo más importante es que hacernos fuertes, ¿no? y seguir como el profesor. Hay dos porteros nacionalizados hoy en la selección, ¿qué significa esto? ¿Se está produciendo poco de los arqueros nacionales? No, ya son decisiones del cuerpo técnico, ya son decisiones de los técnicos, yo creo que la selección es para todos, cualquiera puede estar ahí, ya nomás ya, ya eso depende ya del profesor. Máximo, ¿es prematuro preguntarte, cuando restan tres fechas, cuantas fechas para que termine la primera etapa, ¿es prematuro preguntarte qué va a ser la semana en la segunda etapa? Bueno, yo creo que lo más importante de esto, ahora pensar en lo que se viene el fin de semana, luego seguir, ¿no? Seguir con el mismo grupo, con el mismo cuerpo técnico, porque yo creo que lo más importante de esto, bueno, nosotros ya conocemos ya al profesor, sabemos cómo trabaja, es un excelente, un excelente entrenador, bueno, aparte tenemos un excelente preparador físico que nos ha ayudado muchísimo, como ustedes se dieron cuenta, cuando llegaron hubo mucho cambio en lo que fue la parte física también, y bueno, yo creo que lo más importante de esto es que seguir con la continuidad, bueno, con el profesor, no, porque yo creo que lo más importante, bueno, es que hay que hacer un grupo fuerte. Hace horas atrás ustedes dieron una conferencia a prensa, solamente habló el capitán, la pregunta es, máximo, en muchos aspectos, ¿cuánto va a ser la palabra suya, la del resto de sus compañeros, para hablar con todos y para que se quede río? Bueno, ya igual también son decisiones de la dirigencia, yo creo que cuando habló Matías dijo que el grupo estaba comprometido, pero yo creo que eso se demostraba, bueno, ganando, y lo hemos hecho en los últimos partidos, hemos buscado, hemos sacado buenos resultados, igual, como lo dije, bueno, yo creo que la dirigencia, bueno, también está muy unida, tenemos el respaldo, sí, tenemos el respaldo de ellos, como lo hemos dicho, aparte de ser dirigentes, bueno, son amigos de cada uno de nosotros, y eso es importante, porque durante, bueno, estos cuatro años, bueno, han demostrado que han sido, han sido leales con nosotros. ¿Pero así mismo, ustedes juntos irían ante los dirigentes a pedirles la continuidad de este cuerpo técnico? Bueno, sí, igual nosotros lo podemos hacer, pero igual ya, ya, ya pasa, pasa también por los dirigentes, bueno, ellos son la cabeza principal, siempre hay que respetar las decisiones de ellos, nosotros como jugadores, igual, respaldando a todas las decisiones, pero lo más importante es que el grupo siga unido, siga unido, porque igual, como les digo, hay buena química, bueno, entre los dirigentes, el cuerpo técnico, bueno, los jugadores, yo creo que eso, 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 eso ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho, porque igual, como lo hemos dicho, ya los no van, nos han demostrado que, que son capaces, bueno, de sacar a Barcelona adelante, que yo creo que lo han demostrado, lo han demostrado, bueno, y esperemos, esperemos nomás que ellos puedan continuar. Máximo, ¿cómo está la actualidad contra el Poinsu? ¿Cómo está la actualidad contra el Poinsu? ¿Cómo está la actualidad contra el Poinsu? No, hasta diciembre, no. ¿Tienes ninguna posibilidad de emigrar al exterior? No, no, hasta diciembre, bueno, por ahora no, pero, como lo digo, no. También estaba acá por el tema de que, seguí estudiando, bueno, ahora que ya terminamos, bueno, ahora sí, podemos también pensar en cosas, en cosas de acuerdo. Los técnicos son hijos de los resultados, no se les han dado las cosas a Rubén Israel, ni tampoco a ustedes en la primera etapa. En caso de darse el cambio adiestrador, ¿ustedes estarían de acuerdo? ¿Pero aceptarían de buena forma? Bueno, igual hay faltas en alguna fecha, ¿no? Yo creo que esto es con resultados, ¿no? Repaldar al técnico es con resultados, ¿no? Y yo creo que desde que habló Matías, bueno, nosotros nos comprometimos, bueno, que tenemos que dejar todo dentro de la cancha, que pasaba por la responsabilidad de nosotros, nos hicimos responsables de lo que estaba pasando, y bueno, y hemos demostrado, ¿no? Hemos demostrado durante estos últimos partidos, y bueno, y esperemos, como lo dije, esperemos que el cuerpo técnico, bueno, continúe, igual, siempre apoyando también a la dirigencia, que continúe la dirigencia, porque no han demostrado que eso no pasa, bueno, de sacar a Barcelona adelante, bueno, y eso motiva, ¿no? Motiva, igual como jugador, como hincha, como socio, motiva muchísimo, bueno, al tener personas así. Máximo, ¿este discurso también de apoyar a la dirigencia es parte de lo que han conversado al interno? ¿Ustedes creen en los trabajos? Sí, creemos, creemos muchísimo, por algo que estamos acá, por algo que han habido, bueno, años que hemos tenido la posibilidad de salir, pero por la confianza, la confianza hacia ellos, porque yo creo que eso también ha ayudado mucho, con la amistad, por el respeto que uno siente, lo más importante, como lo dije, lo más importante de esto, bueno, que continúen, que continúen, confiamos plenamente, bueno, en ello, y bueno, esperemos que sigan.